Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente hacia Amanece Venezuela, aunque ese paisaje que está allí, por supuesto, no es de Venezuela. Pero aquí estamos, porque hay que refrescar un poco la vista. Llegamos al viernes 19 de febrero. Recuerden que este mes es corto, muy corto. Bueno, estaremos en el canal Factores de Poder, canal de YouTube Factores de Poder, bajo la dirección de Patricia Moleo, Roberto Betancourt, y también estaremos a través de la radio web de avilaradioonline.com, avilaradioonline.com, bajo la dirección de Joel Pantoja. Por supuesto, como siempre, las bendiciones del Padre nos acompañen a todos y cada uno en este peregrinar diario que se ha convertido la vida para los venezolanos. Y como siempre, que la fuerza nos acompañe. Y saludos cósmicos donde quiera que usted me vea o me escuche. Esto es Así Amanece Venezuela, agradeciéndole a la gente de Banca Amiga. Tiene una página web, bancaamiga.com, y también la gente de Hyundai de Venezuela, motores diésel. A veces me preguntan, tienen que visitar la página, háganle link, háganle clic al link que está en caigaquiencaiga.net, y allí los lleva directamente al portal de Hyundai de Venezuela. También para mantener el control de las ventas de tu negocio, soluciones integrales tecnológicas. Saludos pues a todos. Saludos a todos los que están allí en el chat. Llegamos al viernes. Para muchos es el viernes del reposo, para otros no. Para otros de lunes a viernes es lo mismo que sábado y domingo, porque el trabajo no para, no descansa. Bueno, ustedes saben que yo estoy de lunes a viernes en este canal de YouTube y los sábados y los domingos también estamos haciendo otras. Bueno, muy agradecidos con toda la sintonía y vamos a comenzar de una vez. El tema de la vacuna sigue siendo un tema recurrente, sobre todo en Venezuela. Hay un interesante artículo, creo que en el New York Times, en español, sobre pareciera que el mundo empieza a dividirse entre los vacunados y los no vacunados. Pero igual hay que tener las medidas de bioseguridad, porque este es un virus que está mutando y algunos dicen que para mí, para el año que viene, para el 2022, va a desaparecer. Pero cuidado, Bill Gates dice que puede venir de otra manera. Vamos a comenzar, como siempre, partimos la pantalla. Vamos a comenzar con las informaciones de Venezuela. Vamos a ver los titulares hoy impresos. Hoy tenemos, sí, los titulares están, parece que, bueno, es que en Venezuela, le aclaro, en Venezuela no hay prensa impresa prácticamente. Por ejemplo, siempre arrancamos con el nacional. Vamos a arrancar hoy con el 2001, viernes 19 de febrero. Saludos a todos los amigos de Chile, de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos, de Venezuela, de Europa, de Asia. Y a todos, a todos, muchísimas gracias por la sintonía. La gente de Austin, Texas, que la está pasando un poquito mal. En general, en todo el estado de Texas. El 2001 dice, iluminados, aceptan comida por el despojo. O sea, esto tiene que ver con los brujos. En Venezuela, la cosa está muy difícil. Pero, sin embargo, a los brujos, santeros, videntes, como quiera que usted lo llame, no le falta nunca trabajo. Yo recuerdo mucho en Maracaibo, cuando yo vivía en la urbanización La Victoria, había un barrio cerca, pero un barrio muy consolidado, que era Rafael Urdaneta. Y allí vivía un gran amigo, que él era concejal suplente del MAS, y el doctor Cardún. Y, mire, y al lado del doctor Cardún, había un consultorio de médico. Y, de verdad, que era asombroso ver la cantidad de pacientes que iban a verse con mi amigo, el doctor Cardún. Yo le hacía algunos documentos. Y la cantidad de pacientes, y tan pocos pacientes que tenía el médico. Pero, sin embargo, fíjense lo que dice el 2001. Iluminados, aceptan comida por el despojo. O sea, como pago, también se acepta comida. Videntes, santeros y similares, se adaptan a las circunstancias para ofrecer sus servicios en la pandemia. Bueno, por ejemplo, un kilo de carne, un buen pargo, un qué sé yo. Bueno, una langosta sería un trabajo especial. La langosta, muy buena, por cierto, que la prepara mi amigo Raya, de acá de Haya Lía. El real pecado de la carne. Los expertos advierten que un excesivo consumo de la proteína roja animal está asociada con diversas patologías. La más preocupada es el cáncer. ¿Quién está comiendo carnes en Venezuela? Eso pudiera ser en otro país, pero en Venezuela. ¿Usted sabe cuánto cuesta un kilo de carne? ¿Cuánto tiempo tiene usted que no compra un kilo de carne? Ay, Dios mío. Aquí la gente come muchos hogares, comen una vez al día y comen lo que pueden. Se van a poner a decir, mira que eso te transmite cáncer. Hasta el armadillo se lo comen. Y ahora a buscar marcianos. En la agenda aparece el Perseverance está en el planeta rojo. El primer pinchazo. Glendy Rivero me dice de Miranda se convirtió ayer en la pionera en recibir la vacuna Sputnik V en Venezuela. Pero muy poquitas vacunas llegaron. Bueno, son los titulares. Fíjense, este es el titular del diario 2001 que siempre no coincide con el resto. Por lo general no coincide con el resto de los titulares en Venezuela. El nacional, por su parte, en su versión PDF. Venezuela fue un país que nos albergó con gran solidaridad. Cinco historias sobre la generosidad de los venezolanos. Eso es verdad. Ahora. También aquí había xenofobia. Por las razones que fuera. Sobre todo con la población colombiana. No la vi tanto con peruanos, con ecuatorianos, con trinitarios. Pero sí la vi con la población colombiana. Sí había. Sí había xenofobia. Además, ¿por qué? Por una razón que también pudiera estar pasando en el caso venezolano. Los que se venían a Venezuela eran colombianos de la costa. Sin educación, sin cultura. Que muchas veces no llegaba a hacer aporte. Pero eso fue cambiando. Y hoy en día, hablar de Venezuela en muchos sentidos es hablar de Colombia. Yo recuerdo hace muchos años un curso que hice yo de la Fuerza Armada. Un curso de la geopolítica militar. Una manera que Colombia invadió a Venezuela fue a través de la cultura, de la música, de la comida. De hecho, háblenme del vallenato. Yo que vivo en frontera. Se oye más que la música venezolana. Y ahora lo tenemos con el... Ahora es el reggaetón, la cosa esa, la bachata, el reggaetón, qué sé yo. La música esa que tienen los chamos ahora. Son maneras que muchas veces se dan las invasiones culturales, culturales. Esa es la primera y la más peligrosa, de paso. Además, yo recuerdo que hubo un gobernador, creo que fue Arias, que intentó, era Giovanni Villalobos en el sur y el secretario de Educación. Saludos a Giovanni allá en México. Intentó eliminar los vallenatos de los colegios. Tarea imposible. Porque, además, a la gente no le puedes quitar sus gustos. Eso es innegable. Rusia, de hecho, Maracaibo fue la capital del vallenato más que en Colombia. En Colombia más la salsa. Rusia no puede satisfacer demanda de vacunas Spunik 5, dice el nacional. Una cirujana recibió la primera vacuna, Glendi Rivero. La campaña Compartir de Cáritas Venezuela se enfocará en brindar ayuda en salud. Pidieron investigar posibles ejecuciones en La Vega. Exigen retirar cargos contra personal de ONG. Serena, la tenista llora su derrota. La rectora García Rocha advirtió sobre nuevas amenazas a la autonomía de la UCB. Bueno, entonces, el tema del nacional es el tema de la, vamos a decir, de la migración y el tema de la vacuna. Vamos con otro titular, el luchador de Oriente. El luchador de Oriente dice, exitoso comienzo de la vacunación contra COVID-19. Empezaron a vacunar políticos, etcétera. Muy pocas vacunas. Escuelas municipales conmemoraron 202 años del Congreso de Angostura. Ciudad Bolívar es tierra de oportunidades, dice el conde del Guacharo. Bueno, sobre todo para el que quiere explotar oro. Asamblea Nacional, la tapa amarilla, exige a Colombia cesar acciones contra Venezuela. Bueno, pero es que también la fantasía de Jorge Rodríguez da para mucho, ¿no? Un titular que se repite, una médico cirujano, la primera venezolana en recibir la vacuna Sputnik V. Un titular que se repite. Tenemos el periódiquito de Maracay, definitivamente la vacunación es el tema. Vacunación inició en la región capital. La vicepresidenta de Venezuela, según el periódiquito, del C. Rodríguez, dio inicio a la primera fase de vacunación y aparece también, primera plana, la mujer recibiendo la vacuna a la médico. Victoria del Granada tuvo sabor venezolano, bueno, sobre todo porque Yángel Herrera marcó el primer gol del triunfo del cuadro andaluz en la Europa Libre. Corte chilena dejó sin efecto expulsión de venezolanos, que bueno, favorecido cinco recursos de amparo. Alumnos menores a cuarto estarían exentos del retorno. Colegios adecúan espacios para el regreso. La gente viajó más a Caracas. Así que una buena noticia para los venezolanos que emigraron a Chile y la vacunación es la nota de la prensa impresa. Vamos a ver Meridiano, el diario deportivo. Meridiano nos dice Venezuela a paso seguro. Bueno, esto es el, Fernando, esto es lo del básquetbol. Fernando Duro, coach de la selección, cuenta Meridiano que está contento con el trabajo previo. Así que vamos a ver qué pasa con el básquetbol. Vamos ahora a ver el diario La Nación del Táchira, del portal La Nación. Dice Migración Colombia, venezolanos que entren de forma irregular quedarán fuera del estatuto temporal. Pero cómo van a entrar de forma regular si no, si están rotas relaciones, tan cerrada la frontera. Esto es una estupidez porque tienen que entrar de manera irregular por trochas, etcétera. Yo recientemente entré a Colombia por trocha, tuve que bajarme de la mula con 300 dólares para pagar el salvoconducto. Rosales Aleta, el transporte público puede movilizarse sin restricciones en el Táchira. Sexagenaria en Ureña vence el COVID-19. Una mujer de mucha fortaleza, director de Funda Bolívar, detenido por publicación de fotos en sus redes. Autoridades, frustramos atentados a zonas militares en boca de grita. A mi primo le dieron una golpiza y lo lanzaron desde un tercer piso en Perú. Esta situación sigue tensa, tensa, muy tensa. Y yo insisto, es que ni siquiera de eso se ocupa el interinato. Tiene que llamar a los presidentes de esos países, tiene que arreglar. O sea, el éxodo venezolano no puede ser calificado, como está diciendo la autoridad de Colombia, como irregular. Porque no hay manera regular muchas veces de salir de Venezuela. Yo creo que ahí le ha faltado, entre otras cosas, mucho al señor Guaidó. Perseverance en Marte, ¿cómo es del nuevo robot explorador de la NASA en el planeta rojo? Nati Natasha confirmó su embarazo durante los premios Lo Nuestro. Está embarazada esta mujer, pues, bella cantante. San Cristóbal iniciará propuestas para el Congreso Bicentenario de los Pueblos. En esto pierden el tiempo lo hechadito. Bueno, Colombia confisca lotes de medicinas vencidas que serían vendidas a viajeros venezolanos. Son las notas. A Venezuela arranca este jueves de vacunación. Bueno, ya la arrancó en 19 sectores priorizados. Ya la arrancó Venezuela. Venezuela son las titulares más importantes de la nación del Táchira. El diario versión final del diario plural del Zulia. History dice Estados Unidos podría liberar recursos para que Venezuela acceda a vacunas. Me parece acertada esa decisión. Pero que el dinero llegue a las vacunas. Y que se compren las vacunas. Y esto lo digo para los dos sectores. Tanto para el sector del interinato como para el sector de la dictadura. Instan a esfuerzo mundial para desarrollar vacuna universal contra los coronavirus. El virus ha mutado. Por ejemplo, el de Europa es más letal. O se contamina o se reproduce más rápido. Maduro califica como día histórico. Inicio de la vacunación con Sputnik V en Venezuela. Primera fase de vacunación contra la COVID-19 inició en Caracas, La Guaira y Miranda. Los titulares también del diario versión final del Zulia. Realizan jornadas de atención a comerciantes de San Francisco. La Organización Mundial de la Salud envía 11.000 vacunas contra el ébola en Nueva Guinea. El impacto severo de la pandemia provocaron aumento de inmigrantes venezolanos. 80% dice el gobierno de Maduro. 80% de los temporadistas visitaron playas del centro norte. Y por cierto, no cumplieron las normas de bioseguridad. O sea, lo que viene es parejo. Y el señor Padrino dice, la Fuerza Armada Nacional no auspicia ni tolera grupos armados en Venezuela. A mí me da risa eso que dice Padrino. Vaya a la Villa Machique, vaya al sur del Lago. Vaya al oriente, a Ciudad Bolívar, a Canaima, por allí. ¿Quién le cree eso a Padrino? O sea, se está engañando usted solo, señor general. La chilindrina sorprende a su fan al posar en un traje de baño negro a sus 70 años. Central de tratamiento del aire evitaría transmisión del COVID en espacios interiores. En otra nota de versión final, fiscalía investiga supuesta trama de sobornos de Rafael Ramírez. Federación Venezolana de Maestros considera un riesgo el regreso a clases por el coronavirus. El diario La Prensa trae otra vez, sigue el muerto viviente este de Rodrigo Cabezas. El socialismo de Nicolás Maduro ha sido un fracaso. También fue un fracaso el de Chávez. Sería bueno que lo dijera. Porque el padre del socialismo de Maduro, Rodrigo, es Chávez. Y tú estás metido en ese guiso. ¿Te acuerdas de las notas estructuradas del Bolívar fuerte? Es muy fácil ahora ver culpables sin hacer un mea culpa, ¿no? Se requiere 32 sueldos mínimos para comer durante dos semanas. Y 20% de los niños de seis meses están desnutridos. La desnutrición en Venezuela es asombrosa. Usted ve el tamaño de nuestros niños. Y, bueno, se queda asombrado. El diario La Prensa también tiene otras notas locales. Escasez de combustible golpea el transporte de alimentos. Más la matraca en las alcabanas. Más la matraca en las alcabanas. Vacunación anticovia en Lara iniciará con personal de Sentinela. Santequera. Ser indiferente es la condena para la juventud. En otra nota de La Prensa de Lara. Transportistas piden certificación para surtir gas natural. Es una situación difícil la que tienen los productores de alimentos. Porque la matraca de las guardias, de las policías, porque se están rebuscando. ¿Cómo vive un policía o un guardia nacional con un sueldo de un dólar, de dos dólares? Imposible. Son los titulares más importantes del diario La Prensa. El carabobeño, de Carabobo. 462 nuevos casos de COVID-19. Tres de ellos en Carabobo. Viene aumentando Carabobo. Pero por ahí está el Drácula. ¿En qué nota estará? Con aterrizaje de Perseverance en Marte despega la búsqueda de vida anterior. Empresarios piden a Maduro concesiones para operar gasolineras. La gasolina en Venezuela, aunque muchos no lo creen, está más cara que en cualquier lugar del mundo. En Estados Unidos, 250, 260 el galón. O sea, cuatro litros. En Venezuela, si tú no te quieres calar una cola, donde también te cobran, pero menos, tienes que pagar dos o tres dólares por litro. Por litro. La FSU dice, ¿Dónde van a estudiar los niños cuando salgan de bachillerato? Habrá un problema muy grave de la juventud. El no querer estudiar, porque muchos dicen estudiar para qué. Y siempre hay un por qué no. Hasta con cartones fabrican ataúdes en Venezuela. Hay algunos que ni cartones tienen, ni cartones tienen. El director de organización que rescata animales detenidos por publicar fotos. Oye, pero esto está raro. Vamos a ver, porque yo tengo por ahí un video. Vamos a ver. ¿Qué foto? Esto me llama la atención. Ah, bueno. El director de Fundo Bolívar, organización que se encarga de rescatar animales, Jonathan Palacio, fue detenido el martes 16 de febrero en hora de la noche por una publicación que hizo ese mismo día en sus redes sociales. Palacio se encontraba en el refugio de animales cuando fue abordado por el CICPC, quienes lo citaron a declarar en la sede del CICPC. ¿Cómo detienen a un hombre por publicar una foto? Denunciando. Supuestamente, la publicación de una foto en la que aparece el fiscal oficialista de la República, el Tarek William Saad, en compañía de un mono capuchino. Hay personas que se están aprovechando para hacer creer que la detención se debe a alguna estafa, a cualquier delito grave. Estaría siendo presentado en tribunales. Pero bueno, ¿qué le dijo en la foto con ese mono capuchino? Bueno, estaremos averiguando. Reporte confidencial de Margarita, pero también de parte del Oriente. Fede Cámara dice, entre 10.000 y 12.000 turistas visitaron a Nueva Esparta en carnaval. Mire, sin tapabocas, sin nada, lo que le viene a Margarita es Cenea. Ejecutivo de Nueva Esparta rechazó prórroga. El gobierno reforzará la distribución del gas. Tener gas en Margarita es bastante difícil. Vecinos cierran vía Carupano-Cumaná. Con el furrialito se pagará el transporte público en Maturín. Gandola leja sin servicio que ante vea la población del Guayabal. Murió reconocido fotógrafo Juan Salazar en Nueva Esparta. Dante Rivas es el protector, dice, de Margarita. Es que el tema de Margarita es que no sirve ni al gobernador ni al protector. No hay. Ojalá. Vamos a ver qué hace Morel Rodríguez. Dante Rivas dice, Nueva Esparta fue uno de los destinos más visitados durante los carnavales bioseguros. Carnavales bioseguros, señor protector. Además de que en Margarita no hay gasolina, se va la electricidad. Es un caos. Me imagino que en la zona hotelera no. Usted va para Pampatar en Margarita y es como si estuviera en Miami. Hay unas cadenas, unos supermercados, valga el comercial para ellos, Río. Yo no sé quién será el dueño de Río, pero eso es un imperio, una cosa gigantísima y tiene de todo y gente comprando 300, 400 dólares en Pampatar, aunque Río está en toda Margarita. Algunos dicen que Río es de X, de Z. Bueno, cada quien hará su examen personal. Área de tomografía en el Hospital del Tigre está sin aire acondicionado. Entregan 700 kilogramos de proteína pesquera a hospitales de Nueva Esparta. Nueva Esparta, Cámara de Turismo. Extensión de flexibilización está fuera de tiempo. Bueno, algunas de las notas del reporte confidencial. El portal de la casa factoresdepoder.com. Saludos a mi amigo Alberto Zambrano. Cuarentena por COVID-19 en la Universidad de California convirtió a la casa de estudios en una cárcel. Salvan a más de 400 tortugas marinas de ola de frío en Texas. O sea, la situación en Texas sigue bastante mala. O aquí está, mire cómo están. Ayer me pasaron también una foto de cómo está Texas, las vías. Unos amigos. Saludos a Joel Pantoja, Andrés Laya, socio nuestro en la página caigaquiencaiga.net. También a la familia Aguilar en Houston. En Houston hay una colonia venezolana bien numerosa. Bueno, son las notas más importantes del portal factoresdepoder.com. El periódico de Monagas, del estado Monagas por si acaso, con 178 mil 900 dosis de vacunas, refuerzan programas de inmunización. También señala el periódico de Monagas, fallas en formación docente para chamos Asperger. INAD seguirá con sus operaciones comerciales hasta el 21 de febrero. Vamos a ver qué dicen. Por cierto, aquí está la página web del periódico de Monagas. Anuncian el furrialito como forma de pago en transporte. Será por lo que Diosdado es del furrial, digo yo, o sea, y Luis Eduardo Martínez no aspiro a postularme como gobernador. Lean mi columna que está en tal cual digital en caigaquiencaiga.net, verdades y rumores, versión final, notia actual. Hay varios portales. Este hombre está siendo señalado de que parece que está aspirando. Él dice que no, pero su cuerpo dice que sí. La gobernación de Aranjo. Y la mujer sería, la esposa, sería la candidata en Monagas, en el estado Monaga. Sobre él dicen que tiene un acuerdo, es parte de la oposición de Bernabé Gutiérrez, Malacrane, oposición chavista. Y dicen que tiene un acuerdo con Nicolás Maduro. Son comentarios, ¿no? En lo personal, pues creo que es una persona de una alta preparación. Por 70 días, Brasil impedirá entrada de migrantes provenientes de Perú. Bueno, y aquí está la tarjeta. El furrialito es una alternativa importante e intransferible para pago de bienes y servicios en Monagas. El pitazo, vamos a ver el pitazo, dice acá. Rafael Ramírez niega tener juicio internacional en su contra. Es que este tipo ahora se la vende, se vende como decente, honesto, que nunca robó. Y como muchos delincuentes. Explícame tu nivel de vida. Ese está como José Gregorio Correa, que dicen que quiere aspirar a la gobernación de Cogedes. Pero es que muchos de esos personajes no tienen cómo justificar su nivel de vida. Y no me vengan a algunos, aunque eres un brillante profesional o un comerciante. Porque esos son, aquí todos llegan pelados al gobierno. Y después que salen, te dicen, yo tengo varios amigos así, o conocidos, dicen. Salen del gobierno y montan tremendo restaurante. Inmediatamente me dicen, pero Ángel, tú sabes que yo toda la vida he sido empresario. Ángel, yo toda la vida he sido comerciante. Eso es mentira. Pobres de solemnidad. Pero de la noche a la mañana, incluso hay a tu dueño de un periódico también pobre de solemnidad. Y de la noche a la mañana, no tiene cómo justificar viajes o sesiones, etc. Así de sencillo. Así de sencillo. También aparece en el pitazo, es la nota recurrente de hoy. La vacuna que recibió la doctora. Vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello. Precio de matrícula está por debajo de los, me imagino, de los parámetros normales. Hay muchas quejas con el aumento de la tarifa de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero es muy difícil, de verdad. Los dueños de colegios, de universidades, etc. Es muy difícil. Dar educación, muy costosa. Rafael Lacaba anunció llegada de vacunas Sputnik 5 a Carabobo. Bueno, este está acostumbrado a inyectarse. Este está acostumbrado a inyectarse. Me imagino que ya se las ha puesto. Estudiantes de la UCB exigen clases presenciales en Falcón, GES-Falca, y aumenta 536% precios por recarga a cilindros de gas. Imagínense ustedes. Los vecinos cerraron la vía Carupano-Humaná por fallas en los servicios. En Aragua muere intoxicada una niña que asistió a un evento religioso. Ivanka Trump no será candidata al Senado en el 2022. Apoyará a Marco Rubio, dice ella. Irán reitera que Estados Unidos debe levantar sanciones para salvar acuerdo internacional. Mario Díaz-Balart plan de inmigración de Joe Biden descuida nuestra seguridad nacional. Bueno, ya salieron enemigos. Bueno, miren lo que dice acá esto, ¿no? Estudio inglés arroja que vacuna Biontech es menos eficaz contra la mutación surafricana. Dice, el pitazo, el portal, el portal nuestro, yo le leí el Universal, no, no, le leí el Universal, por cierto. El Universal sale hoy con los reportes del COVID. Le se la dedican a Rafael Ramírez. Ministerio Público denuncia trama de soborno de Rafael Ramírez. Tarde piaste pajarito. La NASA logra posar sobre Marte a su vehículo de exploración. Biden promete cuatro mil millones de dólares para el plan de vacunas anti-COVID COVAX. Son algunas de las notas del diario El Universal. El diario del gobierno, fantasías animadas de ayer y hoy, últimas noticias. Vamos a ver qué mentirita nos tiene ahorita Maduro. Maduro, Venezuela es víctima del 8% del tráfico de drogas de Colombia. El presidente instaló la superintendencia nacional antidrogas para combatir el flagelo. Yo no dudo, fíjense, yo no dudo que Colombia sea el mayor productor de drogas del planeta. Pero en Venezuela basta ir a algunas ciudades, sobre todo fronterizas, y se ven las inversiones. Cómo han aumentado algunos rubros y eso tiene que ser necesariamente lavado. Y me disculpan y me perdonan. Bolivia devuelve crédito al Fondo Monetario Internacional que negoció la anterior presidenta Áñez. Y Glendi Rivero, primera venezolana en vacunarse, dice el diario del gobierno. Últimas noticias. Para el portal caigaquiencaiga.net, aquí está nuestra columna. El dilema, participar en elecciones o seguir con Guaidó. O sea, yo soy de los que plantea en esa columna. Si se va a elecciones, se está reconociendo a Maduro. No lo digo yo, está diciendo una oposición. O sea, no tendría sentido ir a elecciones y decir que todavía existe el interinato. También aparece en caigaquiencaiga.net, la tensa situación. Matan a venezolanos que hacían delivery en Perú. Y el diario tal cual, el diario tal cual. Ahí está mi columna, por cierto, de hoy también. Sin un plan concreto y con pocas dosis, Venezuela inicia vacunación contra la COVID-19. Muy bueno este titular. Esto es la verdad. Esta dictadura no tiene un plan concreto y son pocas las dosis que se están iniciando en Venezuela. Tiene razón el diario tal cual. Vamos a ver. Maduro a Duque. Estamos listos para la defensa armada. No tiene ni. Vaya a ver cómo están los soldados, señor Maduro. Y la milicia, los mil ancianos. Dice acá, corte de apelaciones chilenas deja sin efecto expulsión de venezolanos. Primera fase del plan de vacunación. Solo incluirá Caracas, Miranda y Vargas, como siempre, el centralismo. La Asamblea Nacional tapa amarilla de Maduro. Rechaza supuestas acciones violentas de Colombia contra Venezuela. Bueno, ahí está la parte también de noticias del diario. Aquí está Fabiana Rosales, la esposa de Guaidó. Estamos gestionando la continuidad del plan Madre María de San José. Falleció Gisela Mendoza, víctima de explosión por gas doméstico en el estado Lara. Y Leopoldo López reta Maduro a enfrentarse juntos ante la justicia internacional. Él sabe que ese no es el problema. Este es otro que tampoco tiene cómo justificar su nivel de vida. Este señor Leopoldo López, él y su esposa. Con todo respeto se los digo. Vamos a ver, quería mostrarles a ustedes acá una cosa en video, por lo menos para que lo vieran. Ya va, déjenme darle acá. Fíjense, este video. Esta es una crítica que están haciendo contra el plan este del gobierno, de la misión, una misión del gobierno. Vean ustedes las imágenes. Son imágenes fuertes. Voy a poner solamente un pedacito. La misión nevado Huarico. Y fíjense cómo están muriendo los perros al comer esos alimentos. Aquí está Morel Rodríguez, aspirante en Nueva Esparta. Está la pelea muy fuerte entre él y Alfredo Díaz. Alfredo Díaz está inventando de todo contra Morel Rodríguez. Pero es que el problema es que Alfredo Díaz no lo quiere nadie. Primero, que su gestión es muy gris. Y aquí está, ah, bueno, esto también lo mencionamos. Y ese tipo, el parecido con Hugo Chávez. Hoy el Nacional lo menciona y nosotros tenemos tiempo con este video. Está de chichero. Está de chichero este hombre que tiene un parecido extraordinario con el desaparecido Hugo Chávez. Gracias a Dios nos aguja, Dios nos ampare y nos favorezca de que eso vuelva a suceder. Hay un interesante artículo en el New York Times en español. Oye, no lo veo acá. Donde habla de que ahora nos vamos a dividir entre los vacunados y los no vacunados. Bien, mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a la gente de CITCA, Soluciones Integrales Tecnológicas, para que tengas el control de las ventas de tu comercio. Banca Amiga, Banca Amiga. Visita la página web, bancamiga.com. Allí hay bastantes cosas interesantes para los que tienen una cuenta en Banca Amiga. Y si no la tienen, allí tienen la oportunidad de aperturar una cuenta. Hyundai de Venezuela, motores diésel como alternativa. Señores, llegamos al final del espacio. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. El Señor me los bendiga en abundancia. Por supuesto que la fuerza los acompañe. Gracias también a la gente de Ávila Radio Online. Por supuesto, sigan con la programación también en YouTube del canal Factores de Poder. Y también la radio web de Ávila Radio Online. Saludos a Joel Pantoja. Mi solidaridad con toda la gente de Texas, que la está pasando bastante mal. Y por supuesto, a mi país, Venezuela. El hambre, la desesperación, la vacunación. Ahora pudiera sembrarnos una esperanza falsa, porque son muy pocas las vacunas que han llegado. Pero a Dios mediante, no podemos perder la fe y la esperanza. Viene el viernes, conéctese un poco el fin de semana. No dejen, por supuesto, de estar pendientes de las noticias. Y como siempre, pues, así amaneció Venezuela. Les habló Ángel Monagas. Síganme en Twitter, en Periscot, en Instagram como arrobaangelmonagas. Nos volvemos a ver el fin de semana. Estaremos haciendo otras cosas. Y acá en Factores de Poder, el lunes, nuevamente. Hoy creo que voy a estar en el programa de Patricia Poleo. Hoy viernes, creo, no estoy completamente seguro, pero creo que hoy vamos a estar en ese programa. Una sorpresita que les tenía para todos los seguidores. Feliz día para todos. Volvemos, por supuesto, con la página completa. Y como siempre, pues, muy agradecidos con todos por el apoyo. Por el apoyo que nos dan en este programa, Así Amanece Venezuela. Feliz día. Nos escuchamos nuevamente. Recuerden estar pendientes hoy del programa de Patricia Poleo.